Hoy vamos a estar revisando la diferencia entre los tabs de SIG y chat para saber cómo utilizarlos en estos dos casos de usos. Primero si usamos SIG vamos a tener un resultado mucho más detallado con un highlighting que nos permite saber las referencias que se están tomando en nuestro trabajo y conocimiento. Esto nos reelecciona al Knowledge Base Context que es el listado de documentos que está usando Neural SIG para imponer y generar nuestra respuesta. Si vemos también tenemos otros indicadores como la relevancia a la base de conocimiento y también tenemos la confidencia en nuestra base de conocimiento. Tenemos otros como lo es el Semantic Match y el Semantic Analysis y también uno bien importante que es el Intent. El Intent es una categorización de nuestra pregunta con base de la base de conocimiento que genera Neural SIG y además genera una lista de intents similares que podrían apuntar a este mismo intent en general. Esto lo podemos encontrar en la tab de Curate que nos permite la operación de nuestros datos. Ya si nos movemos a nuestro tab de chat vemos que tenemos una interfaz mucho más concreta y simple que nos permite consultar información de Neural SIG. La operamos más rápida y sin tener todos los tabs y secciones de análisis que nos provee SIG. Además tenemos una integración que podemos usar rápidamente en un HTML y allí incluimos nuestro script para tener un chat demo muy rápido con Neural SIG. Esto puede ser una alternativa muy fácil para poder gozar a nuestros clientes. Ya saben, tenemos la diferencia entre SIG, que sí nos permite un análisis más detallado, importante para las personas que están interesadas en conocer la relación que tiene nuestra base de conocimiento con lo que estamos preguntando, y chat es una forma más simplificada de acceder a las propiedades de Neural SIG, con una interfaz mucho más simple. Ya sabes, ¿qué estás esperando para usar Neural SIG?